Buenas y santas noches, estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la mega de RCN. Hoy analizaremos una noticia de la nación, prisioneros y fantasmas, la inquietante historia de la torre de Londres. Fue construida como una fortaleza, pero su función original se torció desde el comienzo cuando se convirtió en una prisión en ejecuciones, huervos y guardianes. El mundo paranormal, el mundo del misterio, lo más inquietante y donde se han hecho muchas investigaciones es en los sitios donde, según la tradición popular, según el concepto de las masas, hay actividad paranormal. Y lugares específicos, lugares de castillos, lugares donde han sido cárceles, lugares donde han sido cementerios, lugares donde son hospitales, lugares de casas donde tienen detrás una historia, donde también la fábula, también la imaginación creativa hace que muchos le den vida a personajes imaginarios o ficticios. Pero, ¿qué pasa cuando a través de los años y a través de los siglos siguen apareciendo estos fantasmas o espíritus o entidades a atormentar y a molestar? Esto pasa en uno de los castillos, en uno de las guardias, en uno de las cárceles más antiguas, más conocidas y más famosas del mundo entero, la Torre de Londres. En el año 1000 deciden construir varias torres para estar pendientes de que no los fueran invadir, estar pendientes de la seguridad. Recordemos que el Imperio Romano cae y ya se destruye todo lo que ellos tenían organizado en el mundo, sus jurisdicciones, su política, su estatus, conocimiento, ciencia, bueno, en fin. Y ahí es sálvese quien pueda, ahí cada uno tiene que empezar a organizarse. Nace el feudalismo, nacen los reinados, se dividen como pueden los lugares y los lugares necesitan fortalezas y necesitan reyes y necesitan este tipo de construcciones de cerrar, de buscar cerrar el pueblo o la ciudad, porque de otros pueblos y de otras ciudades quieren entrar a robar, quieren entrar a matar, quieren entrar a saquear. Entre ellos vemos a los nórdicos, vikingos, a los godos, a los francos, bueno, hay una cantidad, a los británicos que están viendo cómo pueblo con pueblo buscan su beneficio personal. ¿Por qué? Porque ya no hay una organización extensa, un gobierno centralizado que gobierne todo y trate de tener una paz y un equilibrio. Entonces, nace las torres o la torre de Londres. Después, siglos después, tratan, al principio era un sitio de vigilancia donde podían dormir, vivir la milicia, pero tiempo después van cambiando las épocas y deciden hacer una construcción de esas torres, unirlas a un edificio cuadrado, el cual va a servir también para muchos fines. Entre ellos, a lo largo del tiempo, lo han utilizado para fortaleza. Los reyes vivieron ahí un buen tiempo. También habían unas mazmorras donde tenían preso a varios personajes de élite importante. Ahí no llegaba cualquiera a vivir o a estar preso. Ahí llegaban los que nacían de cuna o intelectualmente eran muy importantes. Por eso encontramos a varios personajes o aún de la iglesia que vivieron, que fueron presos de este lugar y los fusilaron o los asesinaron o los colgaron, que era muy frecuente en esos tiempos. Vivía la monarquía, pero también era un sitio de abastecimiento. Y también era un sitio donde hacían sus procesos jurídicos y donde también daban sentencia y muerte a estos reos, a estos personajes que no los podían llevar a otros lugares porque tenían un estatus alto y por épocas vivieron hasta muy bien. Eso me acuerda a las prisiones en los años 80 y 90 en Colombia, donde podían tener buen servicio, podían entrar sus amigos, bueno, en fin, tener sus comodidades. Esta gente las tenía, tenía sirvientes, podían salir, podían vivir con su familia, podían vivir muy bien dentro de esta fortaleza. Pero así no fue siempre. Y todavía, desde ese tiempo, así, y eso lo vamos a hablar en el futuro, la Guardia Suiza, que es una guardia muy misteriosa, que es la que protege al papado o a la ciudad del Vaticano, que tiene sus secretos. Un día de estos vamos a hablar de sus secretos. También hay una guardia que lleva mucho tiempo vigilando este lugar. Y ellos mismos comentan y cuentan, y varias personas que se han quedado en esta torre, en este edificio, en este palacio, porque se convirtió en un palacio después de los años, que ven figuras, y unas figuras bien, bien, bien curiosas. Unas figuras, unos seres, unos espíritus que se manifiestan y que realmente nos pone a pensar y a dudar, ¿será que estos sitios sí guardan entidades y espíritus? En este lugar, es muy importante recordar quién vivió ahí. Uno de los que tanto vivieron ahí, que fue Enrique VIII. Si ustedes de pronto vieron en el bachillerato, la separación de la iglesia anglo-sajona o anglicana del Vaticano, del Papa, el papado, y la separación de Inglaterra con Roma, este personaje es central en eso. Un católico supremamente piadoso y fundamentalista. Tenía sus problemas psicológicos, según los especialistas modernos. Era obsesivo, compulsivo, tenía, sufría psicosis. Mejor dicho, una belleza, como muchos otros reyes de ese tiempo, era solo que dijera, vive, muere, córtele la cabeza, desaparezcan y nadie decía nada. Tanto así de que él quería, por cuestión económica, política y también por hijos, separarse, repudiar a su mujer, que ya lleva 20 años de casados. Pero, obviamente, políticamente, económicamente, él no era admisible para el Vaticano. No porque no lo pudiera hacer, sino porque esto produciría una ruptura en Europa, política y económica. Porque el Papa no simplemente eran las hermanitas de la caridad y venga, ay, sí, pobrecito, venga la... No, era en ese momento un reinado con un rey. ¿Y quién era el rey? Era el sumo pontífice. Era el Papa. El cual, órgano, era el que decidía quién quedaba en el poder y quién no. Pero habían reinos que tenían tanto poder que ellos mismos podían tomar decisiones. Aunque unos se llevaban más o menos a través de la fe, porque eran cristianos católicos y le tenían miedo a una descomunión. Pero también otros por el ejército que el Vaticano tenía y que otros reyes se aliaran con el Vaticano, con el Papa, para venir a invadirlos. ¿Por qué? Porque el irse en contra del Papa era una sentencia de muerte política, económica y de expiación, de salida, de dejar su poder. Porque estaba yendo en contra el poder terreno que tenía el Vaticano, el Papa y el poder espiritual. Entonces ahí jugaban los dos bandos, los dos parámetros, el poder espiritual y el poder de salvación y de la vida eterna y el poder económico y político. Y como la mayoría de los reyes en estos periodos en Europa no es que se llevaran muy bien entre ellos, por eso se casaban entre ellos para hacer que el poder acrecentara y quedara en sus hijos esa unidad. Bueno, pero eso ya es otra historia diferente. Entonces este personaje, Enrique VIII, decide, no, yo me retiro y así me toque abrir mi iglesia, cojo a los obispos, al arzobispo de Canterbury y lo separo de la iglesia romana y yo hago mi rancho aparte. como en la antigüedad se dieron varios sismas como el sisma de oriente y occidente entre la iglesia romana y la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia copta y la de Armenia. Bueno, en fin, el hecho es que el tipo listo la logró haciéndoles corta la historia. El rey Enrique VIII se casó varias veces y entre ellas pues una que es muy, muy y recomiendo todos los documentales y películas de Ana Bolena que es bien interesante. Decide después Beck encuentra que hay un complot para acabarlo o bueno, eso es lo que él dice que ella lo traicionó que patatí, que patatá que la coge la mete allá en las mazmorras de la fortaleza y después la decapita. Pero el espíritu de Ana Bolena sigue apareciendo. Eso es lo que dicen varias personas que han vivido, que se han quedado y por varias épocas hay varios registros donde ella aparece con su cabeza o la figura de su cabeza en los brazos caminando por estos lugares. y así también como lo que sucedió siglos atrás con lo que es el en ese carabre asesinato de Eduardo y Ricardo, dos niños de 12 y 11 años que su tío desalmado por quedarse con el poder lo recibe allá y le dice que sí, que venga, que yo los voy a cuidar, que cuentan con su tío, que para las que sea, que yo los voy a cuidar y qué hace él, los desaparece. 300 años después aparecen los dos cuerpos y en 1933 revisan y llegan a la conclusión que sí es posible que sean los cuerpos de los príncipes. Él se quedó con el poder, su tío, pero desde hace muchos siglos ven a los dos muchachos corriendo y jugando por los pasillos del edificio de la torre de Londres. Este es un lugar donde lo han visitado desde la Edad Media. Es un lugar muy suntuoso, muy bello, donde vivieron muchos de los monarcas importantes de Europa y a lo último decidieron dejarlo como fortín, como casa de seguridad de las joyas de la corona, donde hay más de 23.000 joyas, imagínense, porque antes estaban en la catedral de San Pedro, pero lo sacaron de ahí porque se habían robado algunas cosas. Entonces se lo llevaron allá y allá se encuentra el diamante más grande del mundo, por ejemplo. Se encuentran armaduras de todas las épocas, se volvieron coleccionistas de espadas de diferentes épocas y hay muchas joyas de muchos lugares del mundo expuestas. es un lugar fantástico, muy hermoso, muy lindo, desde la Edad Media lo visitan, hay registros de visitantes donde van, donde iban y donde siguen yendo, mucha gente a conocer y a mirar. Y hablábamos de la guardia o entre comillas los come carne, porque hubo una época que el mismo pueblo rechazaba que ellos estuvieran ahí, que antes era como lo sigue siendo hoy en día en ciertos casos no en todos la guardia suiza que tenía que ser de padre a hijo que le dejaran el legado y tenían que ser fuerzas militares. Actualmente eso cambió muchísimo pero por unos 15 millones de pesos usted pagaba y entraba a ser de la guardia de los come carne. ¿Por qué le decían come carne? Porque tenían asegurada la vivienda, el sueldo y una porción de carne todos los días. Cosa que en ese tiempo el pueblo pasaba mucha hambre y la carne la veían muy 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 rara vez. Estos sitios de interés y estos sitios místicos, mágicos, tenebrosos para algunos son sitios en los cuales nos preguntamos ¿será que después de la vida cuando la gente muere de forma violenta quedan estos residuos energéticos en este lugar? También como fue cárcel, las últimas ejecuciones fue la primera en la segunda guerra mundial hasta un director del ejército de Hitler fue afusilado en el 47 más o menos o 48 entonces se escuchan a veces disparos se escuchan gemidos porque algunos los metían en las mazmorras y los dejaban en la oscuridad en los olores fétidos en el frío hasta que se pudrieran morían de hambre de sed entonces aunque tiene un lado muy atractivo muy llamativo siempre han escuchado y siempre hay varias investigaciones paranormales modernas que han hecho en la torre de Londres donde si se han captado psicofonías donde han sacado videos fotos de actividad paranormal desde mi experiencia cuando hemos hecho investigación paranormales en lugares que he ido a bendecir y a surcizar muchos saben que yo llevo muchos años en el ministerio de liberación y surcizgo si hay entidades espíritus que han tenido muertes fuertes violentas donde no han querido partir de este plano terrenal Dios les da la libertad de donde quieren ir sea la salvación o quieren alejarse de la luz o al infierno el infierno que es la separación de Dios que no es un pollo ahí en un asadero que le dan vueltas y las llamas y la paila y hirviendo no eso son conjeturas y la imaginación medieval por eso pasa muchas cosas en la edad media y en el esforantismo pero si es el infierno existe que es la separación de Dios estar en la oscuridad pero yo he tenido muchos casos en especial uno de un hotel muy reconocido acá en Bogotá donde antes de ese hotel era un terreno donde había una casa muy antigua y el dueño la construyó con sus propias manos él murió y se seguía apareciendo en ese lugar y la familia quiso venderla porque pues ya todos se habían ido otros se habían muerto ya demores de que se aparecía ese ser ese personaje lo vean igual de barba alto bien vestido su traje lo compra un proyecto el cual van a ser un edificio para aparta aparta estudios y hotel no puedo decir el nombre porque todavía sigue en funcionamiento y me llamaron porque las cámaras captaban y los guardias captaban de que todas las noches había un señor que entraba en el en el ascensor y entraba iba subiendo oprimía el ascensor se movía con igual las características que un señor alto oído con barba bueno ya anciano y cuando llegaba al piso séptimo o al sexto a veces se abría o sea desaparecía y se abría el ascensor y no estaba pero eso no era todo a los visitantes a los que se quedaban empezaban a sentir cosas y lo veían entonces empezó como a correr el rumor y me llamaron y fue un trabajo bien a ordo de bastantes meses para bendecir y exorcizar el lugar porque el espíritu este espíritu no se iba porque no se iba porque él estaba aferrado a ese lugar porque él amó mucho a ese lugar y con sus manos construyó ese lugar entonces él decía que no sé cómo fue que nosotros llegamos a tener esta información primero haciendo toda una investigación hablando con la familia bueno en fin y lo otro fue que a través de una posesión que se dio en este lugar de ese espíritu él habló y dijo quién era y por qué estaba se llegó a una a la liberación ese ser se ayudó a ir a la luz pero él decía que ese era su lugar y que no iba a permitir que nadie estuviera ahí entonces sí por experiencia de ese lugar y de muchos otros lugares en mi ministerio de liberación y exorcismo sí queda una energía vital somos energía somos fuente hálito de vida dice la sagrada escritura soplo divino el roa el soplo de Dios y no sólo se destruye nuestro cuerpo cuando desencarnamos sino que nuestro espíritu continúa y hay muchos lugares donde estas entidades se vuelven con el tiempo negativas malas perversas y les gusta asustar y le gusta hacer daño a los demás hay otros que son como juguetones otros que les gusta esconder cosas hay otros que son brujas hay otros que son duendes pero eso lo hablaremos más adelante con otras noticias paranormales pero ustedes que creen creen que en la torre de Londres sí hay actividad paranormal ustedes creen que hay lugares donde se manifiesta en este tipo de entidades puede un espíritu quedarse en un sitio atormentar a la gente por favor coméntenos soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez fundador de la congregación sacerdotal internacional católicos independientes no representamos a la iglesia católica apostólica romana para más información síganos en mis redes de la noche de la noche y todas las las Gracias por ver el video.